Para convertir un número decimal exacto a fracción, en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto decimal, o sea sería 102. Debajo se coloca siempre primero el 1 y como después del punto hay un solo número, entonces acá también un solo 0. Si es que hubieran dos números después del punto serían dos ceros y así. ¿Podemos reducir? Sí, porque ambos números tienen mitad. Y yo sé que tienen mitad porque terminan en cifra par. Mitad de 10 es 5, arriba la mitad es 51. Decir mitad es como decir entre 2. Ya está. Ahora ya no se puede reducir más porque 5 entre el único número que se le puede dividir de forma exacta es entre 5. Pero justo el de arriba no se puede entre ese 5, ¿verdad? No saldría exacto porque 51 no termina ni en 0 ni en 5. Así me doy cuenta. Así que ahí queda 51 sobre 5 sería el resultado. Gracias por ver. Gracias.